Bienvenidos a Darylis TV Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo vlog Yo los ando saludando por aquí en un día viernes Y es tempranito por la mañana, son las 8.23 Me quise levantar más temprano, pero mi cuerpo no me lo permitió Estaba bien cansada Yo no sé de verdad cómo hay personas que se levantan a 6 de la mañana Andar corriendo ya en los parques tan temprano 7 de la mañana andar haciendo ejercicio Yo no puedo Hay personas que incluso he sabido que se van a las 5 de la mañana a los gimnasios a hacer ejercicio Y no puedo Bueno, porque sé que no tengo responsabilidad de levantarme, por ejemplo, a la escuela de las niñas Como miércoles, jueves y viernes no van a la escuela Pues yo digo, ¿para qué me levanto? Entonces me puse alarma a las 7 de la mañana para al menos hacerme el desayuno temprano Y a estas horas, que son las 8, estaré haciendo mi rutina de ejercicio Pero no, hombre, chicos Me levanté con una flojera que hasta dije Ay, no creo que haga rutina de ejercicio hoy Pero yo creo que no, que se me pase la flojera Joaquín se puso alarma desde las 7 y media Y no se levantó hasta las 8, hasta que yo lo levante Ustedes creen, así que Bueno, vamos a abrir la ventana Está demasiado nublado Dicen que va a estar lloviendo toda la mañana hasta mediodía Ahorita se supone que debería estar la lluvia bien fuerte Pero no, nada más está nublado y muy oscuro En esta mañana, para comenzar con mi día Antes de que mi estómago me lo pida Voy a hacerme de desayuno unos deliciosos pancakes de blueberry De mora azul Ayer me los hice y me quedé con las ganas de hacer más Así que hoy me voy a hacer más Y, ok, necesito dos huevos Y dejen, pongo la camarita por un lado para no marearlas En lo que agarro todos los ingredientes Me daba bastante risa que en un video me decían Como hace dos videos atrás me decían que yo le era muy fiel a mi comal Y me dejaron varios comentarios diciendo también que Le tenía mucho amor a mi comal Y no sé qué tanto, pero me daba risa Porque creo que fue cuando hice las quesadillas de pollo y frijoles Que les enseñé Porque utilicé el comal otro, el que ya está viejito Pero ¿saben qué pasa? Miren que este ya se le pegó un poquito Lo de los pancakes que cociné ayer Y ese es el problema Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que mi comal nuevo lo quiero única y exclusivamente Para hacer tortillas recién hechas Y pancakes Para que no se le pegue nada más Porque si lo comienzo a utilizar Que para recalentar tortillas Que para tostar chiles Todo eso se le va a ir pegando ahí Entonces no quiero que se me haga feo como el otro El otro aquí lo tengo también a la mano Dentro del estufa Y este nuevo lo tengo dentro de un cajón Así que no me voy a deshacer del viejito Me dijeron Arely ya quiere ese comal Pero no chicas Para mis pancakes de blueberry Que voy a hacer en esta mañana Es súper fácil hacerlo chicas Yo aquí en este contenedor Que venía avena instantánea entera Lo que hago es Cuando compro mis paquetes grandes en Sam's Club Muelo cierta cantidad Para llenar este botecito Ya cuando se me va acabando Ahorita me toca otra vez moler avena Porque si me hace más práctico Ya lo tengo a la mano Para muchas de mis recetas Que se ocupa la avena molida O por ejemplo ahorita Entonces es bien fácil O sea me ahorra bastante tiempo Así que lo que voy a utilizar Para estos pancakes de mora azul Van a ser dos plátanos Media tacita de avena ya molida Media tacita de mora azul Yo tengo congelada Pero yo pienso que es mejor La que no está congelada Dos huevos Y extracto de vainilla Así que eso es todo Y vamos a comenzar a hacerlos Música Que rico se ven estos pangis de blueberry Ya están más que listos Se cocinan bien rápido Estos me los voy a poner en otro plato Porque tal vez yo nada más me voy a comer dos Está listo mi desayuno Nada más que ya le di una mordida Antes de mostrarles el pancake de blueberry Pero está bien rico ¿Te gustaron los pancakes de blueberry de ayer? Anaheli por ahí saluda Anaheli Estamos desayunando solitas y juntas Porque las niñas siguen dormidas Estaban ricos ¿No quieres probarlos? O ya te llenaste con tus cereales Se llena muy rápido Ella con un platito de cereales tiene Vamos a probar estos ricos pancakes Con fruta Con poquitas fresas Son dos fresas Fíjense nada más que las partí en tiritas Fíjense que yo veo que hay personas Que son súper fanáticas de la fruta Que le ponen bastante fruta Por ejemplo a la avena A los pancakes Pero yo no soy así Como que se me quitó el gusto por la fruta En lo que viene siendo así Este tipo de comidas Pero Que yo coma la fruta así como que sola No Yo creo como que en postre Sé donde me como la fruta Este Pero así que digan que se me antoja La fruta fresca En algún desayuno No se me antoja Lo que sí me encanta Es la papaya Tiene mucho que no compro papaya Pero esa papaya Sí me gusta sola Así El melón también Pero la papaya más Este me puse Es que ya me hice tus pancakes Y me puse como cuatro fresas Y ni me las acabé Nada más que no el cabello Chicas Y me tomo bastante tiempo Para hacerle los chinos Así que Ahorita después de la hora de comida Yo creo que la voy a peinar En un ratito Hacemos esto Pero mientras Voy a ir a hacer la comida Porque Joaquín ha llevado el trabajo Así que ahorita Me toca cocinar Y hacer tortillas Así que Yo creo que voy a Hacer algo rápido Vamos a la cocina Había pensado Que iba a hacer Unas pechugas empanizadas En la freidora de aire Dejen prender la luz Porque está bien oscuro aquí Porque está bien nublado Creo que está lloviendo Les decía Iba a hacer pechugas empanizadas En la freidora Pero como Joaquín ya vino a comer No quiero tardar mucho Bueno Como no hay tortillas Y para ponerme a hacer Las pechugas empanizadas Y aparte ponerme a hacer tortillas Voy a tardar mucho Así que voy a hacer algo más rápido Van a hacer sopes De pollo Es más rápido Aunque pareciera que no Porque nada más Tengo que hacer Lo que viene siendo el sope Dorarlo Y poner a cocer la pechuga Y guisarla Siento que es más rápido No sé ustedes Pero bueno Vamos a ponernos a hacer eso Se ve rico ¿Verdad mamá? ¿Querías frijoles abajo? ¿Querías frijoles? ¿Quién es frijoles? Frijoles con pollo Ay Darely Miren que los niños No se tienen contentos Mira su cabello Parece muñeca arrumbada Mira para allá Mira como está de greñuda Oigan No se tienen contentos A los niños Si le echo frijoles Luego me dice No quería frijoles Es que ahorita No hay frijoles Mami Bueno No tengo Tengo que comprar Ni siquiera hay para poner a cocer Ni siquiera hay frijoles en lata ¿Tú quieres asegurarte que no hay frijoles? Oh my god Esta niña Agarren sus sopes Yo me voy a agarrar dos de Joaquí Porque comió a las carreras Y ya no se acabó esos dos Así que yo le voy a poner cremita Falta el aguacatito aquí Ahorita lo voy a agarrar Su respectiva salsa Vamos a ponerle aguacatito Miren chicos Lista para comer estos deliciosos sopes Provechito Me preguntan mucho Arely Danos el link ¿De dónde agarraste esa tableta de Arely? Bueno Estas tabletas nada más las pueden buscar Como tabletas para niños Y están por Best Buy Por Amazon Por todos lados las encuentran Y es la 1.33 de la tarde Anaely está por aquí Porque le dije que como ya le quedan poquitos días aquí Yo he querido ver cómo se ve con su pelo arreglado Como con rizos Y ahorita vamos a ponerla guapa No vamos a salir a ningún lugar en especial Pero quiero ver cómo se va a ver a Anaely Vamos a ir a traer tortillas Así que vamos a poner a Anaely bien guapa Para ir a traer tortillas Tenía tiempo que quería Sí, quítatela Hacerle estos rizos a Anaely Y nada más que saben cuál es este A lo que le saco de no hacerlos La razón por la cual no me había animado a hacérselos Es porque tiene mucho cabello Antes cuando yo practicaba hacer rizos Que no me salían bien Lo que no hacía era lo que ahora hago Para que me sea más fácil Como el cabello de ella es igual de esponjado que el mío Básicamente les voy a estar mostrando Cómo me hago mis rizos Pero en otro cabello O sea, en otra cabeza El de ella es igual de esponjado que el mío Su cabello Así que lo que yo voy a hacer Que cada mechón Primero le voy a poner el protector contra el calor Y ahora voy a comenzar con secciones de abajo Para arriba Con mi cabello de esponjado El error que yo cometía antes No sé si ya les expliqué esto en un video Que el error que yo cometía antes Como mi cabello era esponjado Y yo quería que se hiciera bonito Era agarrar con la pinza Todo el cabello Todo desde la raíz Entonces cuando hacía el chino Me quedaba como unos chinos muy de niña Así que lo que ahora hago Es con la plancha Agarro y aliso Un poquito nada más Hasta la mitad Ya que tengo alisado un poquito el cabello Ahora sí Voy a agarrar la pinza Y empiezo a enchinar de la mitad hacia abajo Si lo hacemos desde muy arriba El chino nos va a quedar como Muy marcado Y bueno, depende del gusto Si no lo quieren tan marcado Pues es así como yo lo hago Vean, aquí se ve un chino como Más natural No sé si alcanzan a ver bien Así voy a ir haciendo con todo el cabello Hasta terminar Y ahorita les enseño El resultado final Anaely ya quedó lista Ahí está su pelo chino Ahora sí Anaely Muéstrales Ya le cortamos el fleco Otra vez Pero ahora se lo corté yo Se lo corté parejo Ella no se ha visto al espejo De aquí Estos partes de aquí Son del fleco Que yo no le quise cortar Porque cuando esa señora Se lo cortó la primera vez No me gustó Cómo agarró el fleco Ella Así que bueno Vamos a ver si a ella le gusta Cómo se ve Me quedó más mejor Que cuando lo traía ¿Te gustó? Sí Me gustó los chinos ¿Sí? Sí Me gustó mucho ¡Yay! Le gustó el fleco Y los chinos Con una diademita Para que nos viera tan solo ¿Verdad? A ver ¿Te gustó? Sí Me gustó mucho Sí Creo que tenía bien largo Porque lo siento corto Pero no está corto Yo lo tenía hasta aquí Ajá Ya lo tenías bien Estas partes de aquí Son los pedazos Que la señora te había agarrado Bueno Esto es parte de acá De enfrente Pero mira Voltea para este lado Esta es parte de aquí Mira Mírate al espejo Son de las partes Que ya te crecieron Que la señora te había cortado Así que eso nada más Los acomoda Sí ¿Qué tal? Me gustó mucho ¡Yay! Le gustó! Le gustó todo el pelo Como se mira Y los chinos Nunca te hubieras hecho chinos Solo onduladas Que yo traía de mi pelo De tu pelo Este Por las trenzas ¿Verdad? Anael está lista Para ir a traer tortillas Como si nos fuéramos A ir a una fiesta La regla es que queríamos ver Cómo se veía su pelo Pero le gustó Y así queda Este lavamanos Después de haber peinado A todas las chiquillas Chicos Miren nomás Ni el cabello De Anael Y que le corté levantado Pero bueno Les voy a contar Qué es lo que vamos a hacer Ya que las niñas Andan bien arregladitas Les dije que si Les parecía Que nos fuéramos A tomar unas fotos Allá afuera Vengo como que Haciéndole así Porque nada más Traigo una bota La otra La ando Buscando por aquí En la sala Pero aquí está No van a poder creer Ustedes Quién es la más bonita De todas aquí Una Dos Tres ¡Guau! Dareli Ya ya no des Tantas vueltas Qué preciosa Chicos Ella también quería Que le hiciera chinos Como a Naely De México ¿Verdad mami? Todas traen chinos El día de hoy Dareli dice Que se puso Una gorra Porque vamos a ir Al bosque A tomar fotos Al bosque Que está detrás De nuestra casa Para que no le caigan Encima las arañas ¿Verdad Dareli? Tengo frío Vénganse Vamos a ver Por dónde nos Metemos Miren a Leo Le gusta andar en el monte A Naely Tiene frío Ahí una foto Miren chicos Todo esto Es el bosque Detrás de nuestra casa Lidia todavía Se estaba arreglando Cuando nosotras salimos Porque ella no quería Salir a tomar fotos Y al último se arregló Y ahora se quedó Estoy hasta atrás Yo creo que nada más Se van a tomar las niñas Solas aquí En este tronco Sherlyn dice que Se quiere tomar en ese tronco Fíjense que ahora me pasó Como todas las amas de casa Como todas las que somos mamás Primero arreglé A todas las niñas Y al último ya no tuve tiempo Para mí Lulu y Leo Andan juegue y juegue Como eso se agarraron Tanto cariño ¿Verdad? Lulu no quería Leo Este y sí Les digo Antes de que Daryl Se quiera dormida Mejor decidí Venirme con mi chongo Así de bola Y no alisarme mi cabello Porque me lo iba a alisar Ahí andan mamá Así que pónganse listas Para fotos niñas Wow Leo No puedo Porque estoy grabando Sherlyn Sherlyn quiere una foto Mira Leo Oh wow Qué bonito se ve aquí Uy cuidado Nadely Hay mucho hoyo Camina con cuidado Oh ese Leo Le gusta caminar Miren Le gusta caminar Por los palos Mira Daryl Las gallinas Les gusta subirse Mira Mira La gallina Está arriba de la gallina La gallina Está arriba de la gallina Mira Mira Las otras gallinas Es que porque Quieres romper Mamita Quieres romper Uno de estos No corazón Esa es una pluma De pavo Es que porque Las pavos Las duelen Ajá ¿Quién va a ir chicas? Yo ¿Ya traen sus mascarillas? Sí Necesito asegurarme Que traigo Mi cartera Daryl Una blusa Casi 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 la misma blusa Las gemelas Ya ando aquí agarrando Chiles Tomates Traigo Miren Esto que Joaquin Le llama guajes Esto lo comen Para el Estado de México Donde él es Mucha gente confunde Cuando le decimos Que Joaquin Del Estado de México La gente piensa Que decimos guerrero Pero no Son diferentes partes Traigo calabacitas Aguacates Y tomates ¿Quién despertó? Despertó Dadevi Chicos Voy a comer pizza ¿Si quieres pizza? Ajá Es que porque Me duele Bajo el diente ¿Te dolió el diente, mami? Ajá Me duele hasta acá Aquí Son bolitas Oh Ya estamos aquí En la pizzería Chicos Ya ordené mi pizza Por mi aplicación De Little Cecil Ya saben Pura tecnología Hoy en día chicos Y ya estamos aquí Esperándola Ahí tienen una pantallita Donde ponen el nombre De las personas Que ordenaron por internet Vamos a la sala Las niñas se están poniendo pijamas Yo me voy a sentar De este lado Vamos a ver una película Esta ya la habíamos ido A ver al cine Se llama Angry Birds Como pájaros enojados Este Sherlini y Anaely Están poniendo una pijama Miren Mi pizza Oh Analia y Anaely Ponían su pijama Mami Quiero ponerme Mi pijama Verde Nini Conio ¿Dónde está La grande También para mí? Oh Ahí en el closet Va a estar Búscala Y tráela Yo te la pongo Ahorita me como mi pizza En lo que llegan Analia y Anaely Que todavía Están tardando Están niñas Para poner sus pijamas Voy a abrir esto Que Me encargué Una banda de resistencia Y espero Que sea más ligera Que la Heavy Que uso Porque Ay no Esta me mata Vamos a ver Vamos a ver Miren Se siente Un poquito menos Así que ya tengo la Heavy Y también ya me llegó La Medium Y son de Shein Me cuestan como 5 dólares Chicos Y para cuando ya le agarre El ritmo a la Medium Ya pasaré a la Heavy Bueno Vamos a comer pizza Todos Family time Pizza night Estamos ya Ahora sí que en el último episodio De este video Bueno chicos ¿Qué estamos haciendo? Ya es tardecita Por aquí Les cuento que Me tuve que dar una manita de gato Porque Ay no Anduvimos con un problema Que tenemos en las tuberías De lo que vienen siendo Las tazas de baño Y todo Lo que es la tubería de abajo Al parecer que Lo que vamos a tener que hacer Es hablar un plomero Porque Joaquín estuvo metido Debajo de la casa Resolviendo el asunto A ver que habían las tuberías Y tenían como algo ahí Y pues nada chicos Ya es tarde Las niñas quedaron viendo la película Porque yo me puse a limpiar el refrigerador Me puse a ordenar la cocina Y Todavía falta Dar una buena limpieza Pero a ver Que día lo hago Por mientras Ya voy a dejar el quehacer Porque les cuento Que ahora son 11 y media Y estas niñas Todavía andan bien activas Darelli Brinque Brinque Como conejito Por todos lados Y ¿Qué vamos a hacer Analy? A ver si Analy Sabe lo que le dije ¿Qué vamos a hacer? Bueno El tag de la hermana El tag de la hermana El tag de la hermana Entonces Lo que pasa Que ya a Analy Le quedan poquitos días Como les he mencionado Y Las personas Quieren seguir viendo A Analy en los videos Y Muchas veces En los vlogs A Analy no la veían Que salía Porque a ella Le gustaba a veces Estar En el cuarto Encerradita Y mientras Yo andaba grabando Con mi cámara Pues muchas veces Ya no salía Porque Dice Analy misma Les puede decir Que fue lo que Me dijo Que como ella Siempre estaba Con sus dos Con nuestras dos Hermanitas chiquitas Que a veces A ella le daban ganas De estar como sola En un solo lugar Y nunca tuvo la oportunidad Como de estar sola En un cuarto ¿Verdad? Sí, como estar Como un ratito Así solita Y después A sola Ajá Sí Entonces Por eso Dice que ahora Que estuvo con nosotros Ella se sentía a gusto También tener sus momentos A solas Que por eso Ella muchas veces Estaba en el cuarto Sola Entonces Les pedí Que me dejaran Opiniones De que Querían ver En los últimos videos Antes de que Analy Regrese a México Y pues El tag de la hermana Fue de los más pedidos Y tengo todas las preguntas Aquí que nos hicieron Vamos a ir Contestando Como vayan saliendo Así que Tenemos aquí Los papelitos Con los nombres De Analy Y Arely Las dos tenemos papelitos Porque el tag de la hermana Espero no equivocarme Pero es que toda la gente Los hace diferentes Y con diferentes preguntas Viene siendo Como el de ¿Quién es más probable Que? Algo así Preguntas a ver ¿Quién se conoce más? Y esa cuestión Me dejaron en este reto Comentarios Sobre que Un reto De estos No es como bueno Porque ya que La diferencia de edad Es mucha Y que no hacemos Los mismos tipos de cosas Y tienen razón Pero el chiste Era hacer algo Que les entretuviera A ustedes Entonces vamos a comenzar Con este reto Antes de que Pasen malos minutos Van a haber preguntas Que no se van a necesitar Los papelitos Nada más es de responderlas ¿Cuántos años Nos llevamos De diferencia? 17 años De diferencia Oh my god Estamos hablando De que podría ser Mi hija Porque bueno A Sherlyn La tuve muy jovencita Sherlyn ya está Pues por cumplir 12 años Ahorita en febrero Entonces Más que hermano Podría ser Mi hija Así que bueno Siguiente ¿Quién es más probable Que se duerma primero? Bueno Una Dos Tres Y Ah No Yo ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Yo dije Comen más tarde Sí ¿Quién es más probable Que duerma? Pues ellas Porque las mando A dormir temprano Por la escuela Y eso Muchas veces Siguiente ¿Quién es más probable Que coma más? Una Dos Tres Dale Anaely Dale Sácala Yo Yo diría Que Anaely Sí Porque Yo trato de comer Poco Porque trato de comer Saludable Me salió un granito Aquí No se alcanza a ver Dos Ay Mucho granito Chiquitos ¿Quién es más probable Que madrugue? Bueno Pues obviamente Que yo por ser La más grande Yo madrugo más ¿Verdad? Porque niña Siempre se queda La media ¿Quién es más ¿Cómo? ¿Quién es más probable Que sea más cariñoso? Una Dos Tres Dale a Anaely No sé ¿Yo? Sí Yo digo que Anaely Es más cariñosa Es como que Demuestra más el cariño Pero yo también lo soy Con esa respuesta No vayan a creer Que yo no soy nada cariñosa No, yo sí soy No, es cariñosa Esta es una de las preguntas Que hicieron directas Para Anaely Y como ya no va a haber Mucho tiempo De hacer más videos Con ella así de preguntas Porque ya hace un poco Los días que le quedan Quise revolverlas Entre estas Y dice Anaely ¿Cómo es Aely Como hermana mayor? Muy buena Y pues Me trata bien Y todo Y sí Cariñosa Y así como Como Se puede decir Como toda hermana Pero no Porque ahora no es hermana No es como Por decir nada malo Pero Son Bueno Bueno yo pienso Que eres buena Hermana Como Hermana mayor Eres muy buena Sí Es muy buena Hermana mayor Sí no sé Qué más Eres muy buena Eres muy buena De todos Ok ¿Quién es más probable Que sea más ordenada? Ordenada De nada Bueno Bueno yo digo Que por La edad Obviamente Como yo soy La ama de casa Podría ser yo Pero si se trata De Así De las dos Yo pienso Que las dos Porque Yo veo que Anaely Sí es muy ordenada Con sus cosas ¿O cómo es tu opinión? También Tal vez Tú más Y yo ¿Quién fue la que le dio Más dolores de cabeza A su mamá? No mires hasta que pongas Tu papel Anaely Yo ya sé quién Dale pues ¿Y por qué Anaely? ¿Cómo tú sabes? A ver Cuéntale a la gente ¿Por qué? Dices que yo Le di más dolores De cabeza A mi mamá Anaely Dale cuéntales Que te dijo mami Anaely ¿Qué? ¿Qué? Ya se puso roja Pues que tanto Le contó mami ¿Quién fue más inteligente En la escuela? ¿Yo en mi tiempo O Anaely ahora? Bueno No sé En esa parte No siento que conocí Muy bien a Anaely Porque aquí Por lo difícil Que se le hizo Por el inglés Yo podría decir Que no le fue tan bien Pero como mami cuenta Que en México Era Inteligente Y yo Sacaba buenos promedios Buenas calificaciones Cuando le echaba ganas Pero así que me Fluyera La inteligencia No Entonces ¿Quién fue más inteligente? Podrían ser las dos Yo pienso que las dos ¿Verdad? Que sí Como que Porque también tú O sea Tenías que echarle Muchas ganas Para sacar buena nota ¿Verdad? No es de que te fluía La inteligencia Así de De fácil ¿Verdad? Sí, pues mami también Como Me enseñó Y todo eso Tenía que estar ahí Como que ayudándote Y así ¿Quién es más enojona? ¿Quién será Anaely? No sé Dilo Anaely Que no es de pena Es un poquito Un poquito enojona Es que Yo me enojo ahorita Y al segundo Ya me estoy riendo Es que depende Por lo que me enoje ¿Quién es más probable Que coma más chile? No sé Por ser mayor Tal vez tú Porque aguantas Pero También coma chile Anaely también Coma mucho chile Yo digo que las dos No, no Tal vez tú Anaely dice que yo Yo digo que las dos Porque Anaely También llegó pidiendo Mucho chile Dice Deme en chile ¿Quién es más probable Que tarde más tiempo Sin bañarse? Yo Anaely Yo digo que las dos Porque Anaely cuando no le digo Que se bañe Pues también como que Medio se les olvida Yo también tengo mis días En los cuales Me baño Y no me baño ¿Quién es la más loquilla? Pero como en buena onda Como Sí Anaely es como que Más calmada Yo soy como muy alborotada ¿Verdad? Así es tu forma de decir Como Nosotros como No sé Por mami tal vez ¿Quién es más seria Fuera de cámaras? Sí Anaely No, fuera y frente A las cámaras Es seria ¿Es verdad? Muy seria ¿Quién es más atrevida Para hacer cosas Sin pensar? No sé Bueno, sí La que no le da miedo A hacer las cosas Sí ¿Quién es más probable Que llore Viendo una película Triste? Bueno Yo digo que yo Porque yo me conozco Pero a Anaely No la he visto llorar En una película triste Así que entonces Seríamos las dos ¿Verdad? Las dos Sí, creo que las dos Esta es pregunta directa Para Anaely ¿Qué fue lo que más Te gustó de vivir Con nosotros? O sea Con A Anaely Y su familia Lo que más me gustó Fue como Cómo me trataban Y Pues sí Cómo Cómo bromeaban Y todo eso Sí, eso fue como La convivencia Que tuvimos Entre todas Y así ¿Quién de las dos Estuvo o ha estado Más años en México? Yo Hice cuentas Cuando Apunté esa pregunta Y fui yo Porque les voy a decir Por qué Fui yo Porque Yo nací en México Y me trajeron A los 12 años Creo Y Anaely Que vino a los 12 años Pero Ella ya estuvo Dos años Aquí en Estados Unidos Anaely Tiene dos años Ahora que vino A Estados Unidos Pero Ella se la llevaron De Estados Unidos A los dos años Entonces Básicamente Ella duró Diez años Nada más en México Porque viviste dos acá Entonces Yo duré más tiempo Viviendo en México Yo a los 12 años Me trajeron Entonces ¿Quién ha estado Más años en México? Yo ¿Qué fue lo que más Te gustó de vivir En Estados Unidos Y que no? Lo que más me gustó De Estados Unidos Es la escuela Y Lo que No me gustó Pues No sé Como todo Me gustó Pero La única diferencia Es como que No hay las comidas De allá Es lo único Las comidas Las comidas Siempre Me van a estar Ruyendo de comida Porque Me gusta la comida Es de Ella es de Buen comer ¿Quién conoce Más a su mamá? Yo No sabría Responder Esa pregunta Porque Yo digo Que tal vez Ana Eli Ahorita Ya la conoce Más Porque Yo los años Que tuve Viviendo con ella Ella era de una forma Y después Cambió Entonces Yo pienso Que Ana Eli Conoce más A mami Pues Tal vez Sí Sí Porque Yo ya Ahorita De grande A uno se le olvidan Ya muchas cosas Y También O sea Tal vez Si conocemos A mi mamá Como que Las dos Bastante Pero pienso Que ella Porque es la que Vivió Los últimos 12 años Con mami Ana Eli ¿Qué opinas De tu hermano mayor? ¿De quién? ¿De Jonathan? Sí Pues Es parte de mami Saber que tienes Un hermano mayor Siempre causa curiosidad De conocerlo Y pues Yo digo que Debe ser Muy buena persona Aunque no lo conozca Es igual de payaso Que yo Es igual de payaso Que yo Y seguramente Nos va a estar viendo Es que Jonathan Mi hermano Él vive en Saltillo Coahuila Y ella todavía No ha tenido La oportunidad De conocerlo Pues como muchos saben Mi mamá Y Ana Eli Vivieron en Chiapas Por mucho ¿Cuánto tiempo vivieron? 10 años Sí 10 años Entonces Yo no conocía A ellas Hasta hace apenas Unos meses Hace cuatro meses Y apenas Nos estamos empezando A conocer Básicamente Entonces Ella no conoce A mi hermano Con el que yo Me crié Desde chiquita Entonces Por eso Su respuesta Sí Pero pienso Que debe ser Una muy buena persona Y Y chistosa Y entonces Bueno No sé Pero Siempre he querido Conocerlo Y tal vez Algún día Tenga la oportunidad De poderlo conocer ¿Quién es más sentimental? Ana Eli dice que ella Y yo digo que las dos Porque yo lloro también Por todo ¿Quién era más alta A la edad de Ana Eli? Yo era una jirafa Como Sherlyn ¿Quién es más periquita? Como que hable más De las dos Yo creo que las dos Sí Las dos Chicos Nos damos unos buenos rounds De hablar Las dos hablamos bastante Lo que pasa es que Ella en cámara No porque Por la pena Y todo eso A veces no está El momento Para que hable O a veces No tengo como A veces Si como fueran Todas las personas De confianza Hablo Bastante Bastante ¿Quién es más probable Que llore Al separarse? Así Las dos ¿Por qué? Porque ya lloramos Porque ya platicamos Ya nos dimos Nuestra despedida Solas ¿Verdad? Y ya lloramos Lo que tuvimos que llorar Pero mejor no hablamos De eso Porque nos ponemos Sentimentales ¿Verdad? Mejor no hablamos De ese tema Pero las dos Lloramos chicos Ya les digo Ya hemos hablado Lo que se tenía que hablar Y nos despedimos Nos hemos dado Nuestra primera despedida Y pues sí Creo que las dos Somos bien sentimentales Tenemos eso en común Ella y yo ¿Te gustó vivir En Estados Unidos? Sí Pues Primero que nada Por la forma En que Me trataron Mucho Muy bien En que me trataron Muy bien Y pues Y pues las otras Es como Bueno Bueno vivir aquí Porque Pues tienes Más oportunidades Que en México Pero Me gustó mucho Vivir con ellos Y entonces Bueno Ya respondiste Porque aquí dice Que si crees Que en Estados Unidos Tienes más beneficios Y oportunidades Que en México Oh sí Tienes más Muchas oportunidades Que en México No sé Aquí es más fácil Tener dinero Y bueno Estar cómodamente Que como en México O en otros países Bueno no sé Otros países O donde tú vivías ¿Verdad? Más que nada Habla por Por Chiapas Sí es Muy difícil Allá para Poder conseguir dinero Ajá Bueno Sí lo tienes Pero como muy pocas personas Sí como Vives No todas las personas Vivían tan cómodamente Como otros Ajá Sí Entonces Sí aquí es muy fácil Vivir bien Y todo Y pues aquí Estás como Tu salud Y todo Está más bien Que en México Este Te cuidan más bien Y todo Y tienes Los medicamentos Más accesibles A tu persona ¿Cómo te sientes Ahora que regresas A México? Pues Feliz De ver a mami Pero también Un poco triste Porque También me encariñé Mucho con ellos Entonces Me siento feliz Y me siento triste Por Por las dos partes Sí Ana Eli ¿Qué es lo que más Te gusta de Areli? La que más me gusta de Areli Es Como es de divertida Y que Sí De que Es muy divertida Y todo eso No No viste Ok ya está ¿Quién es más probable Que se coma Una gallina Recién muerta? O sea Como gallina de rancho Como quien dice Ok Seríamos las dos Pero Si yo veo Al Si yo miro Que Que la están matando Si yo miro Que la están matando Ni siquiera quiero Probarlo Después de tal vez Un día Ya Como un poquito Entonces es media especial Media delicada Igual que mami Mami así era antes Hace muchos años Después se le quitó Eso de ser como muy Delicada con la comida Como muy asquerosa Pero yo no A mí me encanta El pollo de rancho Como quien dice Así decimos en México Cuando es un pollo Recién matado Y lo cocina Así en ese instante Así se le dice Pollo de rancho Y yo no A mí me encanta Con chilito Como lo cocinen Pero a mí me encanta ¿Quién es más seria? Obvio Ya lo dijimos ¿No? Si Y la otra es ¿Quién es más probable Que coma más tortillas? Yo sin dudarlo Y Anaheli también Es que yo con mis comidas saludables A veces casi ni tortillas Como Anaheli Una y otra Y otra Y Ajá Dime Sí Sí Estoy acostumbrada Pero no es costumbre Si no Así Así tal vez soy yo Te acostumbraste De comelona Dice ella Ok La última es Anaheli ¿Cómo describes A tus sobrinas Y si te llevaste bien Con ellas? ¿Cómo son? Es muy diferente A como Anaheli y Anestel Aunque Bueno está con ellas Anaheli y Anestel Son nuestras otras Hermanitas pequeñas Para quien no sepa Lo que puedo decir Es que ellas son Muy buenas personas Y comparten todo Y son bromistas También como Arely Y así Y es mucha diferencia Anaheli y Anestel Porque como Nosotras No es que fuimos Bueno Si fuimos criadas Como De ser un poco Menos Bueno así como Alocadillas Menos alocadas Menos alocadas Que Que Sherlyn y Anaheli Ajá Entonces A veces Mucha diferencia A ellas Pero Si son Muy buenas personas Y todo Si Pero aparte La diferencia de edad De que convivías Con nuestras dos hermanitas Que son más chiquitas Sherlyn y Anaheli Ellas son de tu edad Entonces Pues comprender Creo que un poquito Con Darely Más Porque Darely Siempre Siempre Nelly Nelly de México ¿Quieres jugar conmigo? Sí Creo que más con Darely Pero también con todas Entonces Es que jugabas diferente ¿Verdad? Con ellas Es que como con Darely Estuve un más tiempo Que con Sherlyn y Anaheli Porque ellas iban a la escuela Como por dos semanas ¿Verdad? Tardamos para apuntarte Ajá Entonces Yo estuve un poco más Tiempo con Darely Que con Sherlyn y Anaheli Entonces Por eso creo que más con Darely Y te agarró bastante cariño Darely Oye Otra pregunta era ¿Cuál fue uno de tus momentos Favoritos O más graciosos O que vas a recordar De haber estado con Arely Viviendo aquí en casa? Bueno Lo que siempre voy a recordar Es que Darely Me llama Anaheli de México O si no Porque Yo Cuando alguien me habla O algo Yo digo Mande Como por respeto Mami lo enseñó Ajá Entonces siempre mande Y entonces Darely Dice Mande Es que Es que dijo Mami Que no sé qué tanto Y entonces como que dice No es que tú te llamas Mande Lo que pasa es que a Anaheli Le enseñaron a decir La palabra Mande Cuando alguien le habla Ya responde con Mande Entonces Darely Iba y le decía Anaheli Y Anaheli respondía Mande Darely Y Anaheli decía Mande Anaheli Entonces Darely Respondía con una palabra Entonces era una confusión Entonces ya Anaheli Después tuvo que comprender Que para que Darely La entendiera Anaheli Tendría que decir Que Darely Verdad Ya no decir Mande Era bien chistoso Eso Sí Anaheli de México Tenernos que acostumbrar Nosotros a ella Y a sus palabras Y a su forma de ser Y ella también a nosotros Fue algo Fue una bonita experiencia Y pues Aquí se acabó este video Chicos Porque se nos va a acabar La batería Y pues nada Solo que decir Que pues sí Yo también me entretuve Con Anaheli Con el poco Mucho tiempo Que compartimos Y todas nuestras vivencias Dios Sabe más que nadie Que a pesar de Cualquier cosa Que pudieron haber visto Ahí en cámara Que no fue alguna cosa Como tal y como se vio Dios sabe Que aquí tratamos De darle lo mejor Tratamos de De apapacharla De acogerla De que se sintiera Como en casa De quererla De darle cariño Y que Les digo que Pues ella siempre Va a ser bienvenida De nuevo a casa De ahora que regrese a México Ya le he dicho Que le eché muchas ganas Y también pasarte Los mensajitos Que ellas me han mandado Por Instagram Por YouTube De decirte Que le eches muchas ganas Que ayer en México Nos acabó la batería Pero les estaba comentando De eso De que pues Como le digo Como dicen ustedes En México También va a poder salir adelante Que le eché muchas ganas Que no deje de practicar El inglés allá Que oportunidades Hay en todos lados Y pues Todo depende de uno Y que Dios te bendiga Te han dejado bastantes mensajes Y pues Yo desde aquí Voy a seguir orando Por ella Por mami Por mis otras dos hermanitas Sé que ella va a estar mejor Con mami Yo lo único que le puedo decir a ella Es que la queremos mucho Y que la vamos a extrañar Pues nada Ya Los voy a dejar Podría seguir yo hablando Pero pues Ya no quiero que este video Se alargue Muchas gracias a todos Por habernos visto Si les gustó el video Regalen muchos likes Y pues Los queremos mucho Y nos vemos En la próxima Con Ana Eli de México Bye Bye I didn't want to say Goodbye to you But you're gone Bye 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 Bye